Hola, buen día, buen día, buen día. Bueno, miren, me produje porque estoy por salir, tengo que hacer unas cositas en el centro. Así que bueno, estoy mariditos, me produjo un poquito, pero antes de irme siempre las vengo a ver a ellas. A ver cómo están. Está horrible hoy en Pergamino, está... Para los que van llegando al canal, estoy en Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. A 200 kilómetros de Buenos Aires, más o menos. Es una provincia muy húmeda, así que cuesta mucho mantener este tipo de plantas en este clima. Pero bueno, no quería salir sin saludarlos. Y contarles un poquito lo que vamos a ir haciendo estos días, darles las gracias a los que se están suscribiendo a mi canal. Vamos a reproducir las colitas de burro. Quiero más de estas. De este señor, también. Aunque, no sé, lo voy a pensar porque está tan lindo así. Y también de, no sé si lo ven, a ver, lo ven, porque yo tengo el celular al revés. Cómo reproducir el rosario y cómo cuidarlo. Está todo el desorden de ayer, ¿se acuerdan que yo les mostré? Está todo el desorden. Esta la estoy curando. Eso que ustedes, esa harinita que ven, es diatomea. La estoy curando porque estaba enferma, pero ya se está recuperando y está bella. Así que bueno, me voy así toda linda. Miren, me produjo, me puse aritos, todo. Y después nos vemos. Besito.